¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Higgins! Bien, aquí estaba revisando Quiero agradecer a todos los suscriptores que se han ido sumando y voy a hacer un saludo especial a cada uno de ellos los últimos los que más han comentado en mis videos un saludo especial a Crazy Clay YouTube, él nos pregunta sobre la omisión y vamos a poder vamos a responder sí, tiene razón amigo y vamos a ir agradeciendo porque después hacer un video aburridos sobre agradecimientos a todos como que no les va bien a todos no les sabe bien a todos bien, saludos especiales a Max Alarcón a triple Z a Lucas Neire a el ruso hay uno que se llama el ruso al amigo Gepa que siempre pongo yo ¿cómo se llama? en mis comentarios fijados siempre pongo yo un link a su canal para que lo ayuden a que lleve a sus 500 suscriptores a triple Z que siempre está aquí activo lo mismo es Max Alarcón vamos a ver cuáles más tenemos cuáles más tenemos, a ver ¿qué pasó? ya, listo listo a Jorge Games a el H el y el Ron espectro Juan Andrés Jiménez Zapata Puff al Bromax que estuvimos en un directo ayer nos divertimos le damos un saludo a él también a Duk Chonkwaka tenemos un tenemos un suscriptor ruso saludos a Rusia a la madre tierra no sé qué hará me entenderá quizás es un latino que vive allá a Kevin López y uno más a Luke a ver a Crazy no ves siempre 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 nos a Destroyan siempre nos comenta bien gracias a todos gracias a todos ustedes amigos por favor si tú no estás suscrito te invito a que lo hagas si te sirve mi contenido por favor es importante para mí el like para que de esa forma más personas descubran mi canal gracias a todos gracias por el apoyo y bueno vamos al video vamos a lo que vinieron a ver cómo va la misión número 18 vamos a leerla dice vaya es que quieres ganarme la mano cada vez que digo algo pues claro que sí qué tal si pruebas destruir al menos 3 robots al mismo tiempo crees que lo lograrás 3 robots al mismo tiempo y son 5 3 robots triple kill pues ya lo dijiste perdón disculpen triple kill tenemos que hacer señores pausa y volvemos bien hemos entrado en todos contra todos 3 minutitos de saludos si si estuvo bien qué más iba a comentarles ah si ahí este mejoras al 10% los titanes los que quieran mejorar pero yo les aconsejo que esperan hasta que las mejoras sean al 20% para que les alcance más su platino su valiosísimo platino yo siempre seguiré subiendo al pulpito lo quiero quiero tener un titano al 150 es su máxima expresión y por eso pausa y volvemos bien parece que nos demoramos mucho en conseguir batallas salimos con el escorpión todos tienen antisigilo menos el volador voy a irme con ese otro de allá estamos en las 6 y 8 de la mañana en ecuador porque como les digo el escorpión es un este es un un pillolo ay dios mío lo mato qué pasa que no lo mato miren que lague maldita sea de lague ustedes vieron no podía matarlo por eso lleva el antisigilo para matar a esos a esos muchachos que andan por ahí bueno nació por allá lo vamos a buscar porque saldrá con su segundo bot más potente no digo ay me bloqueó ay si ya me mató la huyón dios mío me dios mío no no por favor no listo doble kill falta una tercera una tercera solamente quiero hacer una simplemente para ver si es que es así la misión si es así la misión amigos oh una gorda dios mío mató al al que iba a matar yo eh mató al que anda con esas armas y por aquí hay alguien que me anda haciendo el troleo me voy me voy me voy no puede ser me va a quitar la triple kill eh oh diablos 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 vamos vamos de nuevo vamos de nuevo oh tenía doble kill tenía doble kill y se me fue porque obviamente llegó ese ese robot oh diosito es este vamos a matarlo el burro me creo que me mató no me mató ese pájaro vamos una kill allá se está matando allá se está matando queremos la triple queremos la triple queremos la triple vamos la habilidad doble kill y vamos por la tercera por allá está por allá está no tenemos que quedar en medio de todos porque ahí nos terminan disparando todos y que es lo que recomiendo hoy que no queden no estén en primer lugar porque van a venir a buscarlos dios mío que lag que tengo y me la van a robar no van a robar al robot no van a robar a la gorda no yo lo trabajé triple kill bueno una ya bueno ya hemos pasado por lo menos esto a ver si te vemos si te matamos muy bien vamos por ese vamos por ese robot bueno tenemos una triple kill eso es bueno que hagamos una triple kill por partida serían cinco partidas que jugamos y ya pasamos la misión y ya pasamos la misión no yo lo pido adiós ya te vas a escondir no no me lo robaron no puede ser bueno que puedo decir jugar todos contra todos y que no te roben una kill eso si sería raro ahí está alguien que está en la espalda alguien que está en la espalda tenemos que ir por ese uy dios mío es que tiene eso de ahí ya te veo ya te veo ahí te veo uy dios mío como se mueve este como camina no me matan me termina matando perfecto lo maté yo está lleno de esos muchachos aquí me voy me voy antes que llegue el amigo antes que llegue el amigo primero aquí soy un fernio bueno espero que cargue mis armas me pongo bien cerca a él para que si le caiga a él la destrucción me dispara a mí me hizo focus a mí dios mío no puedo verlo dime que le da el doble kill doble kill me va a matar antes de la triple kill rampage muy bien muy bien tenemos dos no la primera triple kill y este rampage serían dos de cinco pero aquí ya me van a matar lo que son oroches los oroches están si no los matas de entrada mira como está ese muchacho allá mira como está ese muchacho ay jaja good like bueno ya yo me morí me morí salimos otra vez con escorpión y vamos a buscar esos oroches que están pero muy difíciles de matar muy difíciles de matar mira mira como van esos diablos pero ahí van entre los dos entre los dos que se ataquen entre los dos que se ataquen mira ya lo mató viene por acá ah está detrás del muro está detrás del muro el amigo no no quiere acercarse al calle se me va se me escapa listo me voy me pongo mi escudo porque este va a venir son 17 segundos 15 segundos que tengo mi habilidad otra vez y acá viene viene acá viene otra vez acá viene otra vez me va a atacar por la espalda el oroche si no me teletransporto ya en cero coma oh hola gracias papá por traerte por sacar este este es una bestialidad se me mueve maldito lag de mierda como dura este robado muy bien y tú y tú pícaro casi lo mato casi me lo llevo otra vez pero ya es difícil que tenga triple x creo que solamente con dos nos quedamos porque nos nos tocó la fea del baile una partida llena de orochis y con esas armas que dan a larga distancia con esas armas muy 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 potentes que tiene que han conseguido ese orochi van a nerfear esas armas yo las tengo al 9 y sacan muchísimo ahí voy y yo tengo antisigilo papi eso kill es el rat aparece rápido oh un arturo sale un arturo ahora de sacar a mi orochi para matar a ese arturo pero voy a bajar tanto pueda lo que lo que más pueda le voy a bajar la vida lo que más pueda le voy a bajar la vida pero que es que difícil encontrarse un arturo divilucho porque ya el arturo ya ha salido desde que el juego es juego y ha sido siempre el mejor titán voy a divilitarle un poco el escudo de frente como los valientes y dicen te escondes con el escorpión cuando lo vas a estar fuerte si me escondo soy táctico muy bien vamos con con este muchacho mi último mi último drone aquí tengo que ser muy cuidadoso porque ya salgo un pisotón y muero no aguanto como el escorpión no tengo tanto poder de vida pero si tengo muchísimo poder de fuego y no tengo que recibir absolutamente nada de daño así que no debo arriesgar nada para matar este arturo a ver ahí estás ahí estás picaro hay mi primera ráfaga ahí ya medio escudo medio escudo tres tres asaltos como ese exitosos y comencemos ay no me quedo sin vida uy dios mio uy dios mio me van a matar eh eras pícaro ¿no? ay para que vean mano a mano con el arturo quien es el oroche ahora ya se va a asustar va a venir con todas todas y yo mientras tanto voy a cargar mi habilidad me va a matar porque con esa dar más larga distancia y que me empiece a botar su habilidad me va a comer bueno quedamos quedamos primero vamos a ver hicimos una triple kill y luego hicimos un rampage quizás no solamente fue una sola vez y de ahí se fueron sumando no lo sé no lo sé lo sabremos después de este video ahí vamos a ver a los muchachos siempre los vemos para saber con quien nos enfrentamos con uno de maestro 1 con uno de maestro 1 nos ponen con maestro por lo general y ahí está ese es el que nos pegó terminó matando un robot de lmk3 otro lmk2 pero aquí estaba este pequeño demonio con las gel al 9 si te sacan un montón te sacan un montón esas armas el leito el hok y el arturo al 66 es un arturo no tan potente pero arturo es arturo titán es titán y el muchacho está en maestro así que no es un piloto cualquiera el maestro 1 vamos a ver al otro está en experto 1 está en mi liga y bueno bueno tiene con gel al 10 razón si este si me sacaba durísimo thunder al 11 y la gold disk que andaba por ahí con la incineradora al 10 y la sky al 9 y el typhoon al 10 miren si está medio potente no sé si es que era este el que matamos creo que era ese el que matamos no sé no lo sé ya voy a ver ya veré en el video cual fue y bien los otros no lo vamos a ver porque no se han esforzado ni siquiera para sacar un millón vamos a ver lo que sucedió wow como es eso o sea que nos quedamos en una nos quedamos en una partida nos quedamos en una partida para vencer nos quedamos en una partida para vencer bueno entonces la pasaremos en la siguiente hasta la vista babies peace